Hola, bienvenidos una vez más a un tutorial de InnovaList Pre-Solutions. En el video anterior de esta serie de videos de OBS Studio expliqué cómo configurar lo que eran las fuentes, las escenas, las transiciones, los filtros. En este video, que es la parte 3 de esta serie, explicaré en más detalle todas las diferentes fuentes que tienes para que puedas empezar a crear en el próximo video tu primera presentación. Hola, soy Juan Carlos Stafur de InnovaList Pre-Solutions, soluciones de video innovadoras y personalizadas que te ayudarán a ti y a tu compañía a comunicarte mejor. Muchas gracias por ver mi canal y si eres nuevo en él, por favor no olvides suscribirte a él para que estés informado de todo lo que estoy haciendo aquí cada semana. También en la descripción abajo podrás encontrar todos los enlaces de lo que aquí hablo en este video y también información que te ayudará para hacer tus transmisiones en vivo. Empecemos de una vez. Bueno, ya estamos aquí. Esta es la parte 3 de la serie de videos que estoy haciendo de OBS Studio. He recibido muy buenos comentarios, muy buenas preguntas y espero que toda esta información te ayude a ti. Que cuando empecemos a hacer nuestra primera presentación ya puedas empezar a mirar cómo vas a hacer tu propia presentación para hacer transmisiones en vivo o para hacer grabaciones si deseas para más adelante. Espero que cada una de la información que aquí te digo te pueda beneficiar no solamente para ti, sino para que compartas este video con mucha más gente que está buscando esta misma información. Bueno, aquí como pueden ver en el video anterior ya expliqué cómo se utiliza lo que es una de las fuentes para poder capturar la imagen que viene de mi cámara. En este momento tengo aquí, pero voy a empezar desde el principio para ir explicando paso a paso cada una de las diferentes fuentes que OBS ofrece, que tenemos acá. Y así poder entender mucho más gente en detalle cada una de ellas y cómo las podemos utilizar. Hay dos que no explicaré en detalle. Una es el Jack Input Client, que es no entiendo muy bien cómo funciona. Y la otra es la Siphon Client. Esta es más para videogamers. Yo no soy un jugador de video, entonces no quiero ir en mucho detalle para no equivocarme. Entonces, si alguno de ustedes es un videojugador y desea informar más a la audiencia de este canal de cómo utilizar esta o esta, bienvenido. Déjanos sus comentarios abajo y con mucho gusto lo compartiré con el resto de la audiencia. Entonces, voy a empezar, voy a borrar esta primera fuente que he creado aquí, que es la de mi cámara, para poder empezar a explicar paso a paso cómo funciona cada una. Como ya había explicado en el video anterior, siempre tiene que haber una escena presente. Si no OBS Studio, no te dejará borrar esta si deseas borrarla. Ya la nombras como deseas y entonces desde aquí a parte de aquí podrás empezar. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que chequees en la parte de abajo de descripción todos los diferentes enlaces de la parte 1 y la parte 2 de cómo configurar OBS en tu sistema y cómo entender cómo empezar a crear las escenas y las fuentes. Así que te recomiendo que vayas allá y luego vuelvas a este video para que sigas con cada una de las partes que estoy explicando. En la primera parte tenemos lo que se llama el Audio Input Capture. Aquí se puede causar un efecto de eco si en la fuente de captura de entrada o salida del audio se tiene el mismo micrófono seleccionado en configuración audio, que sería si voy a Settings y voy a Audio. El audio que yo seleccione aquí es el audio global de todo el sistema. El audio que yo seleccione acá es prácticamente el audio de cada escena, es totalmente diferente. Entonces tienes que asegurarte que si vas a utilizar un audio para cada escena, no tengas la misma entrada de audio en tu sistema global, en los settings de OBS Studio. Entonces te recomiendo que si no vas a utilizar un audio independiente para cada escena, puedas utilizar esta opción de acá. Si lo vas a hacer, entonces ya vienes aquí y seleccionas el audio que estés utilizando en cada escena, independientemente de cómo lo necesites. En la parte de Audio Input puedes agregar lo que son micrófonos y en la parte de Audio Output puedes agregar lo que son ya baffles, diferentes tipos de speakers o audífonos. Cada una de estas, obviamente, como explicaba anteriormente, tiene que tener su propio nombre. Entonces cada vez que creas una opción nueva, te aseguras de que tenga su propio nombre descriptivo acorde a cómo estés organizando tus escenas. Ok, ahora vamos a ir a la fuente Browser. Esta es una de las fuentes más versátiles que hay en OBS. Es literalmente un navegador web que puedes agregar directamente a OBS. Esto te permite realizar todo tipo de tareas personalizadas de diseño, imagen, video e incluso audio. Cualquier cosa que puedas programar para que se ejecute en un navegador normal, se puede agregar directamente a OBS utilizando esta fuente. Te recomiendo, esta, aunque puede ser una de las mejores fuentes que puede tener OBS, también es una de las más pesadas. Si cargas algún archivo directamente de tu computadora, porque lo puedes hacer también aquí, seleccionando esta opción, o si lo haces directamente de Internet, muchas veces se va a parar la imagen. Entonces asegúrate que tu conexión de Internet sea rápida o que también el archivo no sea tan pesado. El resto de las opciones son simplemente el tamaño, el ancho, la altura. Puedes controlar el audio directamente de OBS. Y cada vez que de pronto tengas algún problema, simplemente le das acá para refrescar el archivo que esté acá o el link. Entonces vienes acá, lo selecciono y aquí puedo ver lo que necesito o lo que quiero presentar de este video o lo que desee presentar directamente mientras estoy haciendo mis transmisiones en vivo. Como te explicaba antes, para poder hacerlo más grande, simplemente Control F y lo pone más grande. O si vuelvo a mi tamaño original, Control R. Y ya acomodo esto dependiendo de donde lo desee colocar. Ya sabes, aquí puedes traer lo que son links de Internet o archivos directos de tu computadora cuando desees presentar algo. Que necesites ya sea un video, un audio, lo que sea, lo puedes hacer aquí. Vamos a ir ahora a lo que es la fuente de color. Bien, aquí en la fuente de color es simplemente, como su nombre lo indica, es una fuente para crear color sólido, para que lo agregues a cada escena como desees. Esta fuente la puedes usar para cosas como colores de fondo o división de secciones. Aquí yo simplemente selecciono el tamaño que desee que tenga cada cuadro de color y el tipo de color. Que lo puedo escoger vía acá. Esto es más para darle un toque diferente a tus presentaciones. Yo puedo hacer más grande o más pequeño, puedo poner mi cámara acá, puedo poner mi presentación aquí y así puedo identificar las diferentes secciones de cada parte que estoy haciendo, dependiendo del color que yo desee que tenga. Esta es una de las partes más sencillas. Vamos ahora a lo que es la parte de capturar pantalla o el Display Capture. Esta me permite capturar ya sea la pantalla que estoy utilizando en este momento. Voy a darle Control F para ponerla dentro de mi cuadro. O si deseo, voy a la parte de aquí. Si tengo más de un monitor, puedo simplemente darle el número de monitor que yo desee capturar en esta parte. Si yo deseo utilizar todos mis monitores, tengo que crear una propiedad de estas o una fuente de estas independientemente por monitor. Solamente me deja capturar un monitor por fuente de captura de imagen. Entonces, para que tengas claro eso. Esto te sirve mucho por si tienes alguna presentación o algo en un browser y lo estás haciendo online. Entonces, puedes venir también a Propiedades, seleccionas el monitor que desees, le das OK y tienes tu presentación acá. Cada vez que yo le doy Inicio de la presentación, tengo movimiento y puedo mostrar así directamente lo que estoy haciendo en otra pantalla. Entonces, esta lo puedes utilizar precisamente para esta producción. Vamos ahora a la parte de Imagen. Esta fuente te permite usar varios tipos de imágenes incluyendo diferentes formatos tales como BMP, PNG, JPEG y GIFs. Para mencionar, solo algunos. Las únicas opciones en la fuente de imagen son de dónde proviene la imagen y desactivar la imagen cuando no se muestra. Esta casilla de verificación desactivará la imagen de la mayoría mientras no esté activa. Y es esta parte de acá. Solamente me muestra la imagen cuando se active esta fuente. Si la fuente no está activa, esta imagen no se activará. Y así me ayudará para reservar más memoria en el sistema o en mi computador. Entonces, yo selecciono aquí y digamos yo deseo alguna imagen que tenga por acá. Entonces, vamos a poner esta imagen que la utilicé la vez pasada. Vengo aquí y la pongo acá. Entonces, simplemente utilizo esto. Si yo deseo, digamos, ponerle un background diferente. Entonces, acuérdense, vengo a color. Selecciono aquí. Digamos, voy a ponerle un color azul. Le doy OK. La pongo debajo de la otra porque recuerden que estos son como capas. Si esto está por encima del otro, va a tapar lo que esté debajo. Entonces, me tengo que asegurar que esté en la posición que desee. Entonces, simplemente vengo aquí. Recuerden que hundiendo Alt o Option en Mac, yo puedo hacerle un drop a esto directamente. Para poderla poner en donde deseo ponerla exacta. Entonces, así ya tengo algo diferente. Una vez ya haya terminado, yo lo puedo poner en seguro para que nada más pase. Voy a poner más cosas acá. Si quiero esconder algo, lo hago simplemente hundiendo los ojos, los íconos de ojo que están acá al lado de cada una de las fuentes. Entonces, así puedes utilizar en combinación diferentes fuentes. Obviamente, más adelante explicaré cuando ya cree la primera presentación. Podemos utilizar cada una de ellas o la mayoría de ellas para poder crear tu primera presentación. Ahora, vamos a ir a lo que es el Image Slideshow o la presentación de diferentes imágenes. Si yo vengo aquí, funciona casi exactamente como es la anterior de imagen. Si no, en esta vez, yo puedo seleccionar diferentes imágenes que desee aquí. Yo puedo venir aquí y selecciono simplemente la cantidad de imágenes que yo desee o que tenga. Voy a seleccionar aquí de manera random cualquiera de estas. Aquí puedo colocar el número de tiempo que me va a demorar en cada una. Si quiero que sea más rápida. Si le quiero que esté constantemente haciendo el loop de esto, obviamente selecciono aquí loop. Y ya puedes jugar con cualquiera de estas opciones para que sepas cómo funciona mejor. Pero esta opción te da para poder hacer. Entonces, vengo aquí, control F para ponerla en la mitad y selecciono cada parte cómo funciona. ¿Ok? Aquí como pueden ver, simplemente le está dando al proceso de la presentación de diferentes imágenes. Ahora vamos a ir a la parte de media source o fuente de media. Como expliqué al principio, no voy a explicar esta parte de Jack Input Client. No sé exactamente cómo funciona. Entonces, si alguien lo conoce perfectamente, nos deja saber para que podamos entender el resto de personas. El media source, vengo aquí y entonces aquí puedo seleccionar cualquier tipo de, ya sea video y los formatos que me permiten son MP4, MOB, MKB, ABI y GIF. Y para audio puedo agregar lo que son archivos de MP3, WAB, solamente para mencionar a los blogs. Entonces, si yo deseo, vengo aquí. Yo vengo aquí y digamos voy a buscar mi introducción que normalmente uso en mis videos. Le doy el loop si deseo que esté tocando continuamente. Lo pongo y tengo aquí mi transmisión del video que deseo. Vuelvo, lo digo, puedo agrandarlo al total de la pantalla con CTRL F o lo vuelvo al tamaño original. Lo puedo también poner más pequeño y ajustarlo donde desee ponerlo. OBS Studio considera que las escenas también son fuentes. Entonces, por eso me da la opción de poderla añadir, diferentes escenas aquí en mis fuentes. Y ya, si lo deseo hacer aquí, simplemente todo lo que tenga en una escena creada acá, se me añadirá aquí como una fuente. Lo cual eso me va a dar más versatilidad si deseo mostrar algo específico que esté en una escena en específico. En la parte de aquí que sigue, que es la de Siphon Client, como expliqué también, esto no lo voy a explicar. Esto es simplemente más para jugadores de video, para poder transmitir los juegos que ellos desean explicar mientras están haciendo transmisiones en vivo. Entonces, esta parte la voy a pasar. Vamos a la parte de texto. Aquí en la parte de texto, esto me da una opción diferente para yo poder crear texto dentro de mi presentación. Aquí puedo seleccionar el tipo de letra que deseo, el tipo de formato que quiero y el tamaño también. Una vez ya tenga eso listo, yo simplemente en la parte de aquí escribo lo que deseo hacer. Cambio el tamaño. Si lo deseo grande o lo deseo pequeño, cambio el tipo de letra. Esta, yo esto lo dejo tal cual. Lo cambio. Y como pueden ver aquí, me cambia a como deseo. El resto es ya cambiar color. Si deseo cambiar color, otro tipo de efectos que tenga. También puedo pasar texto que tenga grabado en mi computadora y descargar el archivo aquí. Simplemente marco la casilla para verificar que el archivo lo estoy cargando en mi computadora. Y selecciono el archivo que tiene el texto que deseo leer. El archivo debe ser en formato de UTF-8. Eso lo puedo hacer en Word para ponerlo en ese formato para que me venga y se instale acá, buscándolo desde aquí. Le doy a ok y aquí tengo mi texto. Yo puedo hacer algo que esto lo explicaré en el siguiente video. Yo puedo venir aquí y añado un efecto. Digamos, el efecto de scroll. Es darle movimiento a mi texto. Si deseo hacer algún tipo de anuncio mientras esté transmitiendo en vivo y lo puedes hacer de esta manera. Ahora vamos a ir al que hemos estado utilizando constantemente, que ya deben de estar familiarizados con este, que es el video Capture Device o para capturar el video de mi cámara. Como expliqué anteriormente, aquí tengo la opción de capturar el video de las cámaras que tenga conectadas a mi computador. En este caso tengo la cámara conectada a mi cámara, a mi dispositivo de 4K o la cámara de mi computador. Entonces selecciono cualquiera de las dos, selecciono el tamaño que deseo para que transmita y le doy a ok. Entonces aquí yo puedo simplemente agrandarlo y ponerlo del tamaño de mi pantalla o lo acomodo en donde yo desee que se vea más pequeño. Y el resto del espacio lo utilizo para hacer otro tipo de cosas dependiendo de las diferentes opciones que yo tengo. Como último, tengo la captura de ventana. Esta fuente te permitirá capturar un contenido en específico. Entonces, si yo vengo aquí, me da la opción de seleccionar cualquier tipo de ventana que yo tenga abierta dentro de mi computadora. Entonces, digamos, puedo ir a mi presentación, que lo puedo hacer también trayéndolo a través de el Display Capture, como les había explicado. O lo pueden también traer como el Windows Capture. Puedo seleccionar varias y tenerlas en diferentes secciones dentro de todo el tamaño de mi pantalla. Entonces, digamos aquí. Si yo deseo cambiar este, vengo acá. Y selecciono algo más. Como pueden ver, si yo cambio mi browser, automáticamente me va a cambiar aquí lo que estoy haciendo. Entonces, este me da un poco más de versatilidad, al contrario de la parte de Display Capture, que solamente va a ser específicamente la pantalla que estoy mostrando o la presentación que estoy mostrando. Entonces, aquí yo le puedo dar play al video y él va a mostrar el video. Esto también me da mucho más, una mejor opción para poder tocar videos sin que se paren, tal cual como de pronto puede pasar con la parte de Browser. Te acabo de explicar un poco más en detalle cómo funcionan cada una de las diferentes fuentes que OBS le presentan. Es cuestión de ya poderlas utilizar acorde a tus transmisiones y entre más entiendas, el proceso más fácil va a ser para poder configurar cada una de las diferentes escenas que decidas creer. Acuérdate, puedes crear diferentes escenas ilimitadas y lo mismo puedes incluirle la gran variedad para hacerlo más dinámico de las diferentes fuentes que te acabo de explicar. Tienes opciones de poner imágenes, poner videos, poner links que vayan directamente de tu browser en tu computadora. Puedes poner archivos locales de tu computadora, incluyendo videos, gráficas, puedes audio, puedes diseñar todo acorde a como tú vayas deseando poner tus transmisiones en vivo o si deseas grabar tu propia imagen de la resolución de tu computadora y tener eso para luego ponerlo, editarlo y luego ponerlo en YouTube o en donde desees. Te acabo de dar una mejor opción. En el próximo video ya explicaré en más detalle cómo poder hacer tu primera presentación. Bueno, espero que este video les haya agradado y espero poderlos ver prontamente con sus comentarios y sus preguntas y dentro de mi conocimiento contestaré cada uno de ellos. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Por favor, no olviden suscribirse a él. Toda la información estará en la parte de descripción abajo y suscríbete también a mis redes sociales que están listadas aquí para que puedas saber más de lo que estoy haciendo constantemente en mis otras redes sociales, aquí en mi canal y que te seguirá siendo de beneficio para ti. Te veo la próxima vez. Chao.